Hola, hola, hola Mirando a mi pueblo, sorriendo y gozando Sorriendo y gozando Un maya, un día lo abren, un sur y un día oro Un maya, a mí canta gloria Un maya, un día lo abren, un sur y un día oro Un maya, un maya, un maya, pa mí canta gloria Un maya, un día lo abren, un sur y un día oro Un maya, un día lo abren, un maya, un maya, un maya Un maya, un maya, un maya Un maya, un día lo abren, un sur y un día oro Un maya, un maya, pa mí canta gloria Un maya, un maya, mirando a mi pueblo, sorriendo y gozando Un maya, un maya, un día lo abren, un día oro Un maya, un día lo abren, un día lo abren, un día oro ¡Gracias! Música Música Música